Así me aseguro de terminar el templo porque estoy aquí pensando que tenemos tiempo de sobra y luego siempre la consigo liar de múltiples maneras y no hacemos nada. En el bosque hay un teletransporte al mundo oscuro, así que no me voy a preocupar por ir al mundo oscuro. En el mundo normal se está mejor. Y voy a llamar a mi amigo el pollo, el cual el objeto ya lo tenía y no lo veía. El pato, perdón, se pone muy, muy... es muy quisquilloso con ese tema. Hay que recordar que es un pato. Voy a volver a casa, no para entrar a la casa a echarme una siesta, como inmediatamente he intentado hacer, sino para conseguir hadas. Necesito hadas. Ahora mismo, ahora que lo pienso, tengo una abeja. Tengo una abeja en el inventario, solo puedo conseguir dos hadas. ¿Puedo conseguir...? No, todavía no puedo. ¿Puedo conseguir la cuarta botella ya? Creo que no. Puede que sí, pero por si acaso no voy a intentar conseguir la cuarta botella. La cuarta botella la conseguiré más tarde. Pero si no, ya después del siguiente templo puedo conseguir la cuarta botella seguro. Porque ya voy a poder reforjar la espada. Es que no recuerdo si la espada reforjada, la espada mejorada, era un requerimiento para poder conseguir la cuarta botella. Que es un poco más complicado que las otras. Voy a llamar a mi superamigo, el pato, otra vez. Pado transportista. Mira cómo viene. Es que es un pato. Los patos no... Pero bueno. Y vamos aquí para poder ir al bosque rápidamente. Mi vida al tope. ¿Por qué nunca la puedo mantener al tope? Oh, bien. Estupendo. Así me vale. Voy a ir al bosque oscuro y ya está. Lo tenemos. De todas formas... Estoy pensando... Es que ahora mismo estoy pensando qué cosas me he podido perder. No debería estar pensando en esto. Vamos al bosque de la oscuridad. Bueno. Todo tiene su versión maligna y su versión buena. Eso no es nada nuevo. El bosque evidentemente tenía que ser chungo. Pese a que ya ha sido el bosque chungo cuando la espada maestra no estaba liberada. El bosque tiene que ser más chungo todavía. Los árboles tienen ojos. Puñetero fantasma me acaba de reventar dos corazones de una. Y ya no conservo mi poder mágico. Así que perfecto. Todo empieza bien. Auguro mi victoria en el siguiente templo. Tengo dos hadas. Podría ser... Por cierto, los agujeros puedes pasarlos por el lado. Pero bueno. Puedo pasar por aquí. Aunque a lo mejor no se supone que debería. Si recordáis, aquí había una cueva de ladrones. No tengo que entrar por aquí todavía. Quieto parado. Aquí había una cueva de ladrones. Au. En el bosque. Eso era un tronco. Ahora en el bosque han plantado... Están intentando reforestar el bosque. Pero en lugar de plantar árboles han plantado calaveras. No se sabe muy bien por qué. Así que hay calaveras por el bosque. Y son parte del templo. Bien. Vamos. Uy, aquí hay vida. Magnífico. Ah. Te estoy pegando. ¿Cómo que te importa? Aquí hay una cosa que bombardear. Que he visto definitivamente. Voy a ver si hay algún corazón más aquí porque me vendría bastante bien. Por aquí. Por aquí. Ajá. Vale, no, espérate. Si es que se supone que podías pasar por los bordes de los agujeros. Porque si no, no hay otra forma de entrar aquí. Agarra la palanquita, por favor. Bien. Espero no estarme saltando nada. Pero bueno, ya volveré para atrás. No sé si tenía que entrar ya por aquí. Ah, reciclan a algunos enemigos. Pero podían haber reciclado a cualquier otro enemigo. No me hubiera importado siempre que no reciclaran a este. Y no tenía que haber venido por aquí. Me he conseguido por Dios. Es que son tan impredecibles que te den por culo. No tenía que haber venido por aquí todavía. Tengo que haber venido por aquí. La mecánica de este templo. Creo que es el templo de... Las sombras o algo así. No sé. Pero es agujeros en el suelo. Es un poco el tercer templo. Es un poco el tercer templo. O sea, que reciclan los enemigos que te echan para atrás. Que se mueven impredeciblemente. Agujeros en el suelo. Y sobre todo, bumpers de estos. Las mejores mecánicas. Todas juntas. En un... Pues he vuelto para acá. Por cierto. Tengo un gancho super guay. Que puedo matar a los estúpidos estos aunque estén electrificados. Debería usarlo. El gancho está super cheto y debería utilizarlo. ¿Dónde me he dejado la llave? ¿Qué me he perdido ya? ¿Tengo que hacer alguna otra cosa antes de entrar a la calavera? Porque probablemente... El templo este es un poco extraño. Porque el templo digamos que es todo el Bosque de la Muerte. ¿Es el Bosque de la Muerte? No lo sé. Vamos a llamarle Bosque de la Muerte. Es un nombre cojonudo. Suena guay. Así que si no se llama el Bosque de la Muerte y se llama otra cosa. Le voy a llamar Bosque de la Muerte. Porque... ¡Oh, mierda! Casi me fastidia... Casi me fastidia el botón este de las narices. Porque me engancho al quieto para... Estos son los Giddos, por cierto. No te paralizan. Lo cual está bien. ¡Au! Puñete las momias. Pero tienen un montón de vida. La mecánica de este templo es la mano. Este templo ya lo tiene las mejores... Las cosas que más me gustan. Tíos que te rebotan. Tíos con mucha vida. La mano que te coge y te devuelve esa mano. También aparecen mejoras más. Y creo que Nocaína en alguna parte tiene que aparecer. Seguro. También era originaria de este juego. Te devuelve al principio de la mazmorra. Y... Los rebotes. Los puñetes de los rebotes. Te devuelve al principio de la mazmorra. Los enemigos respawnean. Es todo súper divertido. No es muy larga esta mazmorra, me parece. Pero tiene algunas de las cosas más cabrones. Y... ¿Cómo? Y cuando te quedas para un segundo, macho. Y cuando la matas, no deja de salir. Cuando la matas, vuelve a salir tranquilamente. Incluso en la misma habitación. Vuelve a salir. Mírala, ahí está. Te estoy pegando. Me ha cogido de la espada. Eso no vale. Vale. Vamos a ignorar a todo el mundo. Y vamos a rusear esto como si no hubiera un mañana. No me gustan los bumpers. No me gustan los otorros que te rebotan. No me gusta la mano. Y no me gusta nada. Madre mía. Súper antisocial. No me gusta este templo. No, no es eso. Pero que vamos. Que los enemigos de este templo... Tienen... Tienen chiste. Tienen su gracia todos. Y... Y te la pueden liar. ¡Ajá! Esto es lo que estaba buscando. Espérate un momento. No lo puedo utilizar todavía. O sí. Un momento. Necesito el... No puedo. Necesito el objeto. No tengo ninguna llave, ¿verdad? No habré conseguido una llave y no soy consciente de que tengo una llave. Porque me he saltado la llave definitivamente. No puedo pasar por ahí. Hay... ¿Va a haber alguna puerta escondida detrás de los matojos? Dejarme comprobar que no sea este el camino a lo mejor. Porque el templo este es desconcertante. Hay muchas entradas y salidas. Y a lo mejor me estoy saltando alguna cosa. Mira, otra abeja. Vale. No, 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 no. Por aquí no es. Definitivamente no lo es. Me he saltado la llave. Y no la he visto. Seguro que estaba al lado. Seguro que había que haber bombardeado alguna pared. Y no lo he visto. Porque me he entretenido pegándole a la mano un montón de veces. Va a estar a la izquierda por ahí, ¿eh? Magnífico. No, la llave está aquí. Eso me pasa por no coger todas las cosas. A quien se le diga. Siempre cojo todas las cosas que veo. Ahora puedo ir a la otra mitad del templo. A la otra calavera que había y entrar. Vale, ya está. Ya está. No recuerdo si había hadas en este templo. Espero que sí. Pero aquí sí que había bolas de las que puedo transformarse. No, no. Tranquilidad. Que si le doy con el boomerang a estas bolas. No, estas bolas no puede ser. Pero con la magia lo mejor. No sé si le doy tarde. Voy a volver a intentarlo. No, estas definitivamente no. Vale. ¿Dónde estaba la puerta que había que abrir? Aquí definitivamente. No, espérate. Aquí está. No, ahí necesito la llave grande. Tengo que bajar. Miedo me da el otro roque ese. Voy a pasar de él. Voy a entrar por aquí tranquilamente. Ajá. Estáis encerrados. Eh, fastidiaros. Tengo que matarle de todas formas. Ahí. No tengo ningún hada. ¿Tengo algún hada? Tengo nada. Quería tirarle la calavera rápido, pero no ha sido suficientemente rápido. Me ha superado. Aunque le ha dado técnicamente al desgraciado. ¿Me pueden tirar los huesos a través de la pared? No. Gracias a Dios. Digo, no me parece justo. Vale. Aquí está la llave. No recuerdo si matar a estos enemigos me vale para algo, pero lo voy a intentar. Ya que estamos en una situación en la que digo, puedo hacer que no me ataquen porque están encerrados, ¿no? Me dan falsamente. Venga, tío. No me has hecho eso. Nuevo plan. Oh, regeneran los corazones. Anda, pues eso no es del todo malo. ¿Sabes lo que te digo? Esto puedo utilizarlo en mi beneficio. Va a ser una pérdida total y absoluta de tiempo. Y pierdo la vida que gano, pero... Pero podría técnicamente dejar que me coja la mano, ¿no? Y volver para acá. ¿Por qué me meto por este sitio siempre? A ver, tres corazones. Si consigo... Voy a ignorarles. Voy a pensar que matar a estos tíos no vale para nada, lo cual es lo más probable. Pero no me quiero arriesgar. Y me han puesto mil trampas. Consigo la brújula. No merece la pena coger la brújula. No sé para qué me molesto. La brújula es la muerte. Espero que no salga a la mano. Mirar que no haya ningún secreto extraño. Voy a romper todas las raíces. Porque puede haber cosas escondidas. Y los agujeros intentaré no caerme. Como generalmente... Mil veces... Esta habitación... No me suena. No recuerdo esta habitación. ¿Por qué no la recuerdo? No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Si yo no quería... No, no. Cógela. Tenía que haber dejado que me cogiera la mano. ¿Tengo otro hada? ¿No había gastado una antes? ¿Otra más, quiero decir? Pensaba que había gastado ya las dos que tenía. Porque ya tengo cero hadas. Eso es bueno. Volver... Seguir rebotando, cabrones. Tienen un quintal y medio de vida. Es absurdo. Tengo una llave, pero... Por aquí hay un cofre que me interesaría coger. Que seguramente no tenga nada. Una llave, menos mal. No veo ningún agujero en la pared. Creo que no me estoy saltando nada. Espero por mi bien. Ah, y vuelvo hacia aquí. Bueno, había una llave. Imagino que la necesitaré. Pero hay una llave y hay que abrir una puerta. Creo que esa sala es optativa. Porque ahí en esa habitación hay una llave. Pero hay una puerta que necesita una llave. O sea que... Salgo como he entrado. Con el mismo número de llaves. He conseguido una brújula que a quién le importa. Pero había otra salida por aquí, ¿verdad? Quiento, parado. Por aquí he venido. No. Tiene que ser por aquí. Creo que la última vez que jugué a este templo no entré en esa habitación de la derecha. Estoy casi seguro de que es optativa. Raro. Casi siempre digo en estos juegos que no hay muchas cosas optativas. Casi todo es obligatorio. Porque te piden X número de llaves para pasarte el templo y de ahí no te mueves. Madre mía, cómo me gusta tirarme al agujero, ¿eh? Intento esquivarlo, pero no me sale. Vale. Esto es lo que estaba recordando. Pues la otra vez no entré en esa habitación. Es optativa. Definitivamente tiene que ser optativa. Puta cadavera. Me la ha liado. Quería atacar al enemigo mientras estaba electrificado con el gancho y me ha fastidiado. Solo quería hacer esto. Ya ves tú. Mi crimen. Una de estas. ¿No era por aquí? Tiene que ser por aquí. Pues ya me perdió. No he cogido la llave grande, ¿verdad? No he cogido la llave grande, ¿no? ¿Por qué me perdió? Ya me he saltado alguna cosa y ahora estoy... Estoy desorientado. No, mierda. ¿Qué he dejado de hacer? No veo nada que bombardear ni ninguna cosa optativa. ¿Por aquí? No es posible. Salvo... No he conseguido la llave grande todavía, ¿no? O sea, definitivamente no la he conseguido. ¿Qué me he saltado y qué no estoy recordando? ¿Por qué he borrado alguna cosa de mi mente? Ahora tengo una llave extra. Una llave que a lo mejor necesito en la otra mitad. A lo mejor eso es lo que estoy haciendo mal. Au. Voy a morir. Esta ya es mi última vida. Esto es malo. Con que consiguiera el objeto no me importaría morir. ¡Ah! Pijo, puedo entrar ahí arriba. Dios, ya sé lo que me falta. Pero necesito matar a toda esta gente porque me mata de un ataque, yo creo. La puerta esa de arriba. No he ido a la puerta esa de arriba. Qué estúpido. Y la he abierto antes. Sé cómo es, sé cómo es. Lo he borrado de mi mente. Tiene un lasso mental. Como normalmente. A ver. ¡No, no, 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 no! Me vas a devolver aquí. O sea, me vas a devolver aquí mismo. Estás perdiendo el tiempo. Pero enseguida lo haré. Primero me tengo que deshacer de todos los enemigos. Muy importante. Con el pitido de las narices no oigo cuando cae la mano. Podría fijarme en la sombra, sí, pero no es tan fácil. Necesito ese corazón. Necesito ese corazón. No me has oído, estúpida estatua. No me ha oído. El puto gitdo, no. Ahora me ha dejado con menos vida todavía. Muérete. ¿Podría estar utilizando los medallones para estas habitaciones? Y no lo estoy haciendo. Hubiera terminado ya. Uf, si me llegas a coger. Vale. Las estatuas se pueden mover. Bien. No. No sé cómo no me ha cogido. Y lo que es mejor, porque esta estatua tiene truco, porque aquí me encierran. Tengo que mover la marcha atrás. Ahí. Bien. He progresado. Dime que esto es la llave. Y dime que no me vais a matar falsamente. Ah. El ansia. Ahora ya sí que no tengo nada. Y no tengo ningún hada. Me van a respawnear aquí. De todas formas. Que os den por culo. Arreglado. ¿Por qué no he hecho esto desde el principio? No lo sé. Tengo alergia a gastar la magia. Podría haber hecho esto todo este tiempo. Mucho más fácil y efectivo. ¿Ves qué bien? Y te digo más. Vamos a abusar. Si total es gratis. Me dan bastante magia. Nunca utilizo la magia. Tendría que utilizar más la magia. La mano se me llega a cogerme enfado. Y aquí está la puñetera llave. Y no me voy a molestar en andar para salir del templo. Voy a utilizar esto directamente. Rápido. No me lo puedo creer. Ahora sí que tengo que volver para atrás porque ya tengo la llave grande. Madre de Dios. ¿Por qué me salté eso? Pensaba que ya había entrado o algo. No sé. Ya tengo la llave grande. Y... Por aquí me puedo tirar. Y llegamos derecho. Santo Dios. No. Incre... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No ha desaparecido! Ven con papá. No. Ven. Esa hija de perra. Se me ha esquivado. No te puedes fiar de las hadas. No te puedes fiar de nadie. Ya. Y has encontrado la barra de fuego. Puedes lanzar fuego. Puedes lanzar fuego pero cuida tu magia. Gasta magia también. Pero tengo la barra de hielo que no he utilizado nunca todavía. Que crea bloques de los enemigos. Los congela. Y la barra de fuego que tira fuego. La barra de fuego es buena. Y a los giftos, como es normal, están recubiertos de vendas. Les afecta el fuego una barbaridad. Así que eso. Vale. Vamos poco a poco a matar a ese enemigo. Porque cuando el ataco me rebota para atrás. Y ahora que tengo la barra de fuego, que parecería que no vale pana. Voy a coger toda la vida que pueda. Que sé que por aquí hay alguna. Tenerla toda. Ahora que tengo el objeto, puedo entrar a la última parte del templo. Que estaba por fuera. Que lo mostré antes sin querer. Esto me devuelve aquí. No sé por qué pensaba que me iba a volver a la salida, salida. Porque no estoy técnicamente en la salida. Me he tirado por el agujero. Vale. Ahora es cuando. Ahora sí que lo tengo. Tranquilo. Tranquilidad. Voy ya definitivamente. No quiero perder mi vida. Y el hada me ha fastidiado un montón. Tendría que tener un hada ahora mismo. Después de 27 vueltas ya sé cuál es mi objetivo en la vida. Ya tengo una vara de fuego que ha respondido a todas mis preguntas en la vida. ¿Y cómo llego para allá? No, no puedo. Vale. Digo, a lo mejor puede ser. Ahora he perdido mi vida. Pero tenía que intentar a ver si podía subir por ahí arriba. No veo la forma de hacerlo. No recuerdo si hay alguna forma de subir ahí. No recuerdo cómo es. Pero el caso es que no me hace falta. Puedo equiparme. Es. Todo. Joder, con las botellas me fastidia. Por algún motivo utilizar la vara de fuego en eso lo prende como si fuera una mecha. Aunque cualquiera diría que son huesos. En realidad ya digo, esto es todo para que parezca. Esto es todo cosas para que parezca que el bosque de la muerte este o como se llame es más tenebroso de lo que es. Es todo hecho con papel maché. Eso no, eso prende que da gusto. No son huesos de verdad. Es nada más que decoración para que parezca. Y entonces, si le disparo con el boomerang a estas cosas, porque me parece a mí raro y extraño y misterioso. Se convierte en hadas. Raro me parece. Si consiguiera darle algún día. Ni de coña. Y con la magia me parece que difícil va a ser. Pero no sé, alguien dijo que atacando a esto se convertían en movidas. Pero deben ser las bolas rojas las que dan vueltas y rebotan, de las cuales no he visto ninguna por ahora en este templo. Por cierto, bueno, esto es complicado. No puedo... Me están tapando la visión. Pero puedo caminar por las que están en los lados, pero no puedo caminar... Hacia los lados, en estas. En la mayoría de estas, mierda. Hay paredes escondidas, básicamente. Y tienes que buscar por donde tienes que dar la vuelta. Tenía una llave. Podría haber ido por ahí arriba. No importa. Debería equiparme la vara de fuego, porque por matar a estos, lo mata de una. Pero estoy sin hadas y no voy a repetir la hazaña del último templo, me parece a mí. Llave. El caso es que, como tengo una llave de más, podía haber abierto esa puerta todo este tiempo. Me he saltado una habitación, en la que no creo que haya nada importante, o eso espero. Podría haber ido para adelante todo este rato. Nunca veo las llaves que tengo, por algún motivo. Ahora es cuando... Ah, bueno, esta habitación. La mano sigue saliendo, ¿no? La mano no se va a ir a ningún lado. Voy a recordar todavía que pueda. No. Estaba entre medias del bloque. Tenía que venir por el lado, tal vez. Sí. Vale, no. Este era el camino. Perfecto. No me he saltado nada. Pero el jefe viene ahora. Y no... Voy a prenderle fuego a todas las cosas. Madre mía. Link es un pirómano. Le hemos dado aquí el... Le hemos dado la vara de fuego y ahora está saliendo súper loco. El caso es prenderle fuego a las cosas. Vale, para abrir la puerta, este puzzle es muy típico de los celdas. Hay que prenderle fuego a todas las antorchas. Nada nuevo. No es la primera vez que lo vemos. Pero hay un límite de tiempo. El tiempo en el que tardan en apagarse. Así que hay que utilizar esto. Si hubiéramos intentado ir con el mechero, no hubiéramos podido. Aunque de todas formas también... No hubiéramos podido... Otra de las cosas que hacen en este templo es... Las mierdas esas amarillas... Te... Te transforman en el conejo. Tenemos la esfera esta de Jesucristo súper guay para poder... Conseguirse el link en el mundo oscuro. Pero aún así el poder ese nos destransforma igualmente. Yaaah... La puñetera mano. La puñetera mano es lo peor. Au. Pasando. Tengo una llave. Así que pasando también. Creo que no tendría que tener aquí una llave. Y esto es la sala... No, este jefe no lo puedo matar. Ni de coña sin hadas. Este jefe no lo puedo matar sin hadas. Es imposible. Me va a matar. Por suerte podemos volver aquí... En un segundo. O sea que... A buscar hadas. Y por buscar hadas quiero decir... Tengo un pato que me debe un favor. No te acerques a mi acosador. Gracias. Puedo volver a mi casa. Y puedo volver al bosque dando un poco de viaje. Pero el brillo se va a quedar ahí. O sea que puedo venir a coger hadas tranquilamente cuando quiera y volver para allá. Va a ser la... No voy a intentar hacer el jefe. De todas formas me he quedado parado estúpidamente y me han hecho volver hacia atrás. Pero no... Al jefe no lo puedo matar sin hadas. Es imposible. Voy a coger dos. Porque voy a probar una cosa. Porque al darme toda la vida, señoras, muchas gracias. Tú puedes vivir. Creo que... La abeja... Puede atacar a este jefe. Voy a intentarlo. Si no, pues... Con dos hadas. Si lo hago más o menos bien... Me la estoy jugando un poco. Se supone que debería poder matarlo. ¿Por qué he venido para acá? Empato. No tenemos cobertura en la montaña, pero sí. Al pueblo mejor. Y ya el templo está casi. Pero ya digo, al jefe no me quiero enfrentar sin hadas. Porque sé que va a ocurrir una desgracia. ¿Algo de vida? No. Magia. Va a haber más magia. Ah, más flechas. Bien. Ahora sí. Estoy tirándome al agujero. Vesta tu casa. Vesta la mierda. Puta mano. Vámonos. Otra vez más. Me han tenido que pegar porque no puede ser de otra manera. Y en la última sala no hay vida. No puedo tener rayos láser para este jefe. Pero de todas formas, el objeto que hemos conseguido en este templo es la varita mágica. Es evidente que es lo mejor que se puede hacer. Voy a saltar ya. Paso de introducciones. Mirad, es un jefe. Disfrutar de él. Y voy a utilizar la abeja porque creo que le ataca. Seguramente lo habrán dicho en el chat cien veces. Y probablemente, pero voy a intentarlo. ¿Abeja? ¿Atacas? La abeja ataca. Estupendo. Por cierto, no recuerdo el nombre del jefe. Pero es Mozma. Es el enemigo este de Godzilla. Es Mozma. Mozma casi no te ataca. Lo que te atacan son los putos pinchos. Si os fijáis, por otro lado, el suelo se mueve. El suelo tiene... Hay corriente. Tengo que dispararle con el fuego mayormente si puedo. Pero la magia se me va a acabar gastando. Intentaré que eso no ocurra. Me estoy comiendo todos los pinchos. No puedo mirar al bicho donde estoy yo y a los pinchos a la vez. Es súper complicado. Pero... Debería estar razonablemente... La abeja le ha atacado. Debería estar razonablemente debilitado. Si le tiro unas cuantas más ataques con fuego... También los pinchos separan el fuego. Es todo, todo, todo está jugando a tu favor en esta partida. Santo Dios. Estoy sin magia, ¿no? ¡Oh! El último toque de la varita. Santo Dios. Ya sé que no tengo suficiente poder. Lo sé. Me quedaba una hada más. Solo por comprobarlo. No puedo darle a estar. Una vez que he derrotado al jefe, no puedo darle a estar. Voy a comprobar si me quedaba alguna hada. Porque creo que esto ha sido al límite de lo imposible. En el último punto de magia, en el último punto de vida. Es ridículo. Suerte que he tenido que lo he matado. Pero necesitaba hadas para esta partida. Es que ya mirad lo que ha ocurrido. A no ser que vamos... Juegues al Galaga... ¿Cuál era el juego este de las naves de esquivar balas en todo momento? Esto es imposible. Y... He tenido suerte. Oye, hecho está. Pero vamos, ha sido casualidad. Si hubiera durado un poco más, estaba más que muerto. Link, gracias a ti por escapar de las garras de los monstruos. Muchas gracias. ¿Conoce la profecía del gran cataclismo? Toda esta gente, me acabo de dar cuenta. Todas las doncellas están dispuestísimas a contarme su vida. Una vez que las he liberado. Están tan agradecidas que dicen... Te voy a contar toda mi vida y milagros. También, no se sabe cuánto tiempo llevan encerrándose en los cristales estos mágicos. No han tenido tiempo para hablar con nadie. Y claro, le está ahí comiendo por dentro. Y necesitan, necesitan hablar. Necesitan desahogarse. ¿Conoce la profecía del gran cataclismo? Este es el momento de escucharla. Se me ocurren un montón de otros momentos, pero vale. Sobre todo cuando no estés encerrada dentro de un cristal. Si una persona que tenga el corazón malvado cogerá la trifuerza, un héroe aparecerá. Y luchará contra esa persona empezando por el gran cataclismo. Empezando el gran cataclismo. Si el héroe muere, nada podrá salvarnos de su malvado reino. Solo un descendiente de los caballeros de Irule, que protegieron la realeza de Ilia, puede ser el héroe. Tú eres de su sangre, ¿verdad? Entonces rescata a Zelda. ¿Lo entiendes? Sí, que soy el elegido no sé qué movidas. Lo de siempre. Todo el mundo me está diciendo más o menos lo mismo. Debe ser el pelo rosa. Probablemente. La profecía decía que iba a venir un tío con el pelo rosa. Que no le iba a importar nada que tener el pelo rosa. Iba a ir por el mundo súper orgulloso de su pelo rosa. Y que nada más que por eso iba a salvar el mundo. Sigue el camino y para y coge la trifuerza. La frase esta todavía no me la explico. Pero bien, cogeré la trifuerza, ya digo. Estamos en ello. Estamos trabajando en ello. Ya tenemos 3 de 7, creo. Puede que hasta sepa contar. 3 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente. Me quedaba un hada todavía. Ah, mira, pues. Podía haber derrotado. Si se te gasta la magia puedes pegarle espadazos al jefe y todo eso. Pero evidentemente es una polilla gigante. Lo que más le afecta es el fuego. Suele ser normal. O una lámpara de estas eléctricas para que va brillando para que cuando se acerque la polilla haga buf y la mate y le prenda fuego. Pero al fin y al cabo el fuego es la solución. Una descarga así de no sé cuántos voltios también le afecta. Pero vamos. El palo de fuego generalmente es lo más efectivo. Ahora que he hecho esto, puedo... Un momento. En este templo no me daban el poder de poder coger cosas más pesadas. ¿Cómo lo conseguía? Pensaba que era un objeto de templo. Pero no lo es. A lo mejor es del siguiente templo. Lo de levantar objetos pesados es el objeto del siguiente templo. Es el objeto del cuarto templo. Me estaba adelantando a la situación. Pensaba que ya podía ir a mejorar la espada. No puedo mejorar la espada todavía. Santo Dios. Vaya por Dios. Tendría que ir al cuarto templo. Joder. Calaveras. Salvajes. Pues eso cambia un poco mis planes. Y no quería caerme aquí. Definitivamente no quería caerme aquí. Porque me devuelve aquí al templo a la mitad. Y la entrada del templo para mí es ahora esto. Bien. Bien. Tenemos un problema. Que es cómo demonios me salgo de aquí. Esta sala es otra sala. Ni siquiera es... ¿Es parte del templo siquiera? Creo que no. Sí, sí. Es parte del templo. No he recordado esta parte. Vale. Voy a salir de ahí. ¡Oh! ¿Activar eso? Esto era la puerta a la que... No. A la que... Hay alguna de las salas finales del templo que no he hecho lo que tenía que hacer. Que era matar a todos los enemigos. Pero lo que quiero hacer es irme de aquí. Voy a llamar a mi querido amigo Pato y voy a escapar del bosque. Porque si no voy a tener que recorrer el templo hacia atrás para salir de aquí. Joder, mira. La policía temporal otra vez. De verdad. No se pueden hacer viajes interdimensionales sin que aparezca alguien a fastidiarte del día. Me voy, me voy. No pasa nada. Ya pagaré la multa. Envíamela a casa o lo que sea. Vale. Ahora. Objetos que pueda conseguir. Tengo por aquí al lado de la casa. Voy a recargarme las hadas, por cierto. Ya que estoy para el próximo día. No tener que hacerlo. Pero vamos a terminar enseguida. Voy a intentar conseguir algún objeto tativo que pueda recordar. No he hablado con... Creo que alguien me daba algo en el pueblo cacarico. Si le devuelvo la... Si le muestro la flauta, ¿no? De... Del chiquillo. Del fantasma. La ocarina, ya sabéis. Puede que vaya a hacer eso. Y si veo que no vale para nada. Voy a conseguir... Por aquí había en el mundo oscuro. Ahora que lo pienso. Voy a ir al mundo oscuro. Porque hay alguna pieza de corazón que conseguir viajando en el mundo oscuro. Y hay objetos que aún no he conseguido. Creo que hay un objeto en el lago que puedo conseguir. Puedo conseguir el tercer medallón que aún no he conseguido. Aún hay cosas que hacer. Estoy queriendo cortarlo aquí muy rápido. Pero aún podemos hacer cosicas. ¿Y por qué demonios me he tirado al pantano directamente? Perdonad. Me voy de aquí. Aún quedan objetos. Vamos a conseguir dichos objetos. No, no, no. Tranquilidad. Tranquilos. Tranquilos. Tranquilo. Vale, vale. No. Quiero conservar mi vida por una vez. Que los rayos son súper injustos y molan un montón. Había algún desnivel por aquí, ¿no? Para conseguir algún objeto. Ah, mira. Ah, tengo que estar por... He ido al lago para viajar al mundo de la oscuridad. Hábil de mí. Pero también puedo llamar al pato. Porque el pato me manda... Voy a coger esto. Me manda hacia los sitios donde están los tres transportes. Maldita sea. Y uno de ellos está aquí. Ya sé lo que tengo que hacer. Dejarme que lo tengo totalmente controlado. Necesito ir al mundo oscuro lo primero. Y luego pasar por la piedra esa. Para conseguir una pieza de corazón más. Llevo... Tengo una nada más. No estoy consiguiendo muchas piezas de corazón. Pero si puedo conseguir un par de corazones extras así de estrangis... No estaría de más. Porque así... Pues muero menos. Que es un problema bastante real. Ahí. El atajo de la piedra lo han quitado. No, está aquí. Perfecto. Pero por aquí... Los árboles por cierto del mundo oscuro tienen ojos por algún motivo. Pero siguen siendo árboles. No tienen nada extraño. Esto es. Un corazón... Un círculo misterioso es igual a viajar al mundo de la luz. Porque va a haber algún desnivel o alguna cosa. Fijaros que ahora estoy en una montaña. No estoy... Donde estaba. No estoy en el... En el camino. Y aquí había... Probablemente una pieza de corazón. Y si hay alguna otra cosa mejor. Pero no. Una pieza de corazón. Maravilloso. Ya tengo... No puedo coger las piezas de corazón. Si tengo... Si tengo un... Un... Una pieza de cerámica aquí cogida. Si tengo un jarrón cogido en las manos. No puedo coger las piezas de corazón. Que extraño. Nunca lo había probado. No es una cosa que tampoco... Importe para absolutamente nada. La verdad. Debería ir al lago. Voy a conseguir el tercer medallón. Aunque probablemente utilizaré nada más que el medallón de bombos. Que lo sepáis ya. El de hacer que explote todo con fuego. Porque es el más efectivo. Estoy casi seguro de ello. Y estoy pensando a ver si hay alguna otra pieza que me sé más o menos dónde está. Pero... Volar con el pato yo creo que sería lo mejor ahora mismo. Voy a ir al... Bueno, voy a conseguir... Voy a conseguir primero el medallón. Va a ser correcto. ¿Qué carteles hay en el mundo oscuro? Por aquí tienda bomba. Gracias. Voy a ir al río donde estaban los Zora porque puedo conseguir el tercer medallón ahí. Y supongo que ya cortaré y así el próximo día en el cuarto templo. Mejorar la espada que eso va a ser muy importante. Y... Quinto y sexto templo si hay tiempo. Pero quiero conseguir esto para terminar y cortar ya por hoy yo creo. Creo que había suficiente. Hemos hecho tres templos. Es inaudito. Inaudito. Estoy a un ritmo de dos templos por live stream. O incluso en el último un templo y un mini templo. En mi defensa había un... Que te den. Había un tercer jefe que no consigo comprender. O sea, se escapa a mi conocimiento. Buenos días, pájaro. Oye, te contaré una historia si me pagas 20 rupias. ¿Qué dices? Vale, ¿por qué no? Gracias. Dicen que hay un pequeño círculo de rocas en el comienzo del lago. No sé qué pasará. ¿Qué pasaría? Pero podría ser divertido tirar algo al lago. Jeje, te veo luego. Es justo de lo que está... Me ha curado la vida aquí. Oye, es un pájaro... Está bien. Perfecto. Me faltaba vida. Es justo lo que iba a hacer. Lo que pasa es que me he ido demasiado para la derecha, me parece. Tengo que venir para aquí arriba. Tengo que ir... No me habría ido demasiado... Consulta de mapa. Mierda. Entiendo. Vale. Tengo que... Me tenía que haber girado a la izquierda antes. Me perdió el desvío. Tenía que haber venido por aquí. Ahora sí. Tengo que ir básicamente a la casa de la bruja otra vez. Que por cierto, no recuerdo que hay en el mundo oscuro aquí. Voy a entrar. No recuerdo que había aquí en el mundo oscuro. Otra tienda. Vale. Han sustituido la casa de la bruja por una tienda. Lástima. Pueden haber puesto sabe Dios que aquí. Bien. Ahora que estamos aquí, me toca conseguir el medallón y ya terminaré por hoy. Porque hay piezas de corazón que conseguir o algo así. Pero me voy a tener que documentar. Porque las piezas de corazón olvido dónde están. No voy a conseguir todas de todas formas. Pero ya digo. Me gustaría conseguir cuantas más cosas mejor. No conseguiré todas porque hay algunas un poco rebuscadas. Sobre todo lo de cavar con la pala es totalmente al azar. Y a lo mejor las hago fuera de cámara o algo. No lo sé. Pero tampoco es muy importante. Esto es lo que quería hacer. Esto sí que es algo más importante y sí que me gustaría mostrarlo. Pero piezas de corazón tampoco me voy a preocupar tanto tanto. Hay que tirar una bomba. Creo recordar. Buenos días al agujero misterioso del que me ha hablado el pájaro. Canario. No sé muy bien lo que era. No. Hay que tirar. Que había que tirar. Seguro que no es una bomba. Lo he tirado en el ángulo mal. Oye, tú. Ah, no. Espera, ya lo sé. Ya lo tengo. Maldigo al que he tirado este círculo de piedras. No recordaba. Creo que era esto o una calavera. Una de dos. Eh, tú. Mira lo que opina tu cartel. Gracias a Dios. Si no hay cartel, no hay peli. No hay nada que hacer. No hay ley. No hay nada escrito. ¿Por qué me ha despertado? Mi pacífico sí está. Te doy esto si te vas. Y no solo no lo lamentas, sino que te da un puñetero ataque. Es el medallón terremoto. Su magia hace temblor y suelo derrota a los enemigos. Y por eso su forma es de olas. Cuida tu magia. Gracias, gracias. Voy a mostrarlo totalmente porque sí. También hace lo mismo. Hace básicamente casi todas estas cosas matan a todos los enemigos que hay. Pero la de las bombas mola más. Y esto me está atacando. Y el de los rayos, por mostrarlo, haces esto. Pero creo que tienen todas el mismo rango. Todos matan a todo lo que hay en la pantalla. Creo que hacen más o menos lo mismo. Todos los medallones. No recuerdo si tienen alguna peculiaridad aparte de eso. Pero matan gente. Y matar gente mola. Así que, habiendo conseguido eso. Porque me parece que me van a hacer. Voy a necesitarlos para avanzar en la historia más adelante. Voy a cortar aquí, yo creo. No recuerdo así ahora mismo ninguna otra pieza que pueda conseguir ya. Puedo conseguir unos cuantos objetos. Pero tengo que conseguir la capa. Hay una capa que tengo que conseguir. Pero ahora mismo no recuerdo dónde está. Tengo que localizarla. Que me sirve para conseguir otro objeto más. Y creo que estaría ya todos los objetos. O casi todos los objetos optativos. Pero voy a cortar aquí. No quiero tampoco dar vueltas por el mundo. Que no me lleve absolutamente nada. Así que terminamos por hoy. El próximo día. Cuarto templo. Mejorar la espada. Y más cosas. Más cosas. Y ya no queda demasiado. Después de eso. Ya tenemos a tres. Hemos pasado tres templos. Si es posible la semana que viene otros tres. Y luego ya el templo final. Matar jefes. Salvar el mundo. Y ser el euro y todas esas movidas. Así que eso ya será la semana que viene. El sábado como siempre. El sábado son los live streams. Sábado. Live stream. Sábado. En twitch.tv forza.mizadir. Y en youtube. Sábado. En el live stream. Live stream. En la descripción está el horario. Pues eso. No. Nada. Nunca. No lo mirará nadie. Pero aún así. Hay horario y cosas. Para todo el mundo. No solamente para España. Así que. Nada más. Nos vemos la semana que viene. El sábado. En el live stream. Por si no lo he repetido suficientes veces. Hasta entonces. Sábado en el live stream. Adiós.